En esta presentación especial de Mujeres Creativas, presentado por la Universidad de la Comunicación, yo soy Joni Carmona, hace rato creo que no les dije, venía yo muy feliz y muy honrado de ser parte de este proyecto maravilloso, aquí en la Feria Internacional de Franquicias desde el World Trade Center. Y ahora nos toca que escuchemos las experiencias de Tania Leilani Flores García. Ella es copy creativa en Leo Burnett, estudió la licenciatura de publicidad y medios y tiene una maestría en diseño multimedia. Su primera agencia fue Flock, ahora Isobar, donde trabajó con cuentas como Cinépolis, Stop Hub, Mondelez, entre otras. La marca Búbalo la llevó a la agencia donde está ahora, Leo Burnett. Le gusta consumir toda la creatividad que esté disponible para alimentar su trabajo día a día. Fuerte el aplauso para Leilani. Gracias. Gracias, muchas gracias, Joni. Qué extraño es esto de hablar aquí solita. Sí me escuchan, ¿verdad? Excelente. Muy bien, bueno, pues me presento, yo soy Leilani Flores. Antes de empezar con esta plática me gustaría muchísimo agradecer a Mujeres Creativas, a la Universidad de la Comunicación y por supuesto a la Feria de las Franquicias por este espacio que nos están dando el día de hoy. Les voy a contar un poquito. Cuando me invitaron a dar esta plática, estaba leyendo el correo y decía en una parte, puedes hablar del tema que más te guste. Y yo dije, perfecto, vamos a hablar de tacos o de cervezas, o puede ser de cómo procrastinar en redes sociales mientras trabajas. Es más, también puedo hablar de fútbol. Después seguí leyendo este correo. Disculpenme, me lo voy a quitar porque sí es un poco extraño. Seguí leyendo este correo. Y cuando continué, en una parte decía, sin perder, la visión de Mujeres y la creatividad. Ahí dije, bueno, voy a tener que empezar a filtrar mis temas. El primero, tacos. Me encantan los tacos, a todos nos gustan los tacos. Pero no puedo pasarme aquí 40 minutos hablándoles de recetas de tacos. Ni los mejores lugares para los tacos. Después dije, cervezas. Me gustan las cervezas, no conozco tantas marcas de cervezas, les podría hablar. Pero solamente sé que después de unas cuantas te pones bastante creativo. Después nos vamos a la parte de cómo procrastinar en redes sociales mientras estás trabajando. Yo soy experta en eso, pero tampoco voy a venir a exhibirme ante ustedes. Así porque sí. Y la última dije, fútbol. Bueno, fútbol. Amo el fútbol. Soy una ferviente fanática pambolera del fútbol. Y dije, bueno, es un deporte en el cual tenemos a 11 personas. Salen a la cancha. Lo dejan todo en la cancha. Tienen que ser creativos los jugadores para cumplir una meta, un objetivo. Que es anotar un gol, ganar un partido, ganar una copa. Y eso puede ir creciendo. Pensé que era el mix perfecto para darles la práctica del día de hoy. Pero no se preocupen, tal vez a muchos no les guste el fútbol. Únicamente lo voy a utilizar como una estructura para esta plática que les quiero dar el día de hoy. Con esto, yo les presento mi once ideal para la creatividad. Yo soy copi, como ya les dijo Johnny, en una agencia. He trabajado en dos. Las marcas que he llevado hasta el momento han sido Cinépolis. Ahí aprendí a hacer mis primeros textos. Literalmente aprendí a escribir. Tuve mis primeros retos publicitarios, mis primeras campañas, mis primeros posteos en internet. Después me dieron Stopho, que casi no la conocen muchos. Es una boletera. Esta boletera, cuando llegó a México, me encargaron la parte de realizar toda la creatividad digital para sus redes sociales. Después me pasaron a Bubaló. Es la cuenta en la que actualmente estoy. Me gusta mucho porque me hace consumir muchas cosas en internet, todas las redes sociales posibles, memes, todo lo que pueda haber. Y en esta ya me encargo más de cómo crear una campaña. De cómo sacar un proceso creativo mucho más amplio, más grande. Porque puede ser de un año esa campaña o puede ser hasta temporal, nada más. Además de eso, contó con un programa en el Facebook de Mujeres Creativas que se llama La Refe. Ahí me encargo de sacarle a mis invitadas las referencias que utilizaron para sacar un proyecto, una actividad, una pieza creativa. Y bueno, en todos estos retos siempre me he encontrado con el reto de ser creativa. De tener que cumplir un proceso, seguir ese proceso y cumplir una meta. Entonces, por eso, desde mi punto de vista el día de hoy les quiero platicar cómo es para mí un proceso creativo. Si a ustedes les funciona, si a ustedes les sirve en algún momento. Este es mi once ideal para la creatividad. Vamos a irnos de la teoría al campo. Antes de entrar de lleno al campo, me gustaría comentarles que no vamos a hablar de tantos tecnicismos. No vamos a hablar de... No les voy a poner videos de las mejores jugadas, aunque si nos apuramos tal vez lo haga. Tampoco quiero hablar de cuál es el mejor equipo. Obviamente son los Pumas, pero no vamos a entrar en detalles. Y bueno, les voy a... Vamos a ir directos al campo. En esta parte del campo, todos conocemos un poco cómo es una cancha de fútbol. Siempre hay una alineación. Entran once jugadores. El parado en el que estén... El parado en el que estén situados en el campo se le llama sistema de juego. Yo vengo a presentarles un sistema de juego 1-4-3-1-2. Ya sé, me estoy pasando un poquito de tecnicismos. No se preocupen, es lo más lejos que voy a llegar el día de hoy con esto. Me gustaría explicarles primero que un equipo de fútbol son once personas. Esto no quiere decir que para un proceso creativo necesitan once personas para trabajar. A veces, como creativo, nos pasa que nos tenemos que fragmentar en once o más personas, en once o más unidades para poder lograr algo. Vamos a empezar con nuestra alineación. Primero, tenemos un portero. No alcanza a ver muy bien, pero tenemos un portero. Es nuestra línea de inicio. Aquí el portero yo lo traduje como el brief. El brief es como este documento que nos llega a los creativos, que nos dicen qué quieren y cómo lo quieren. Eso de repente es complicado porque la cuenta nos exige cumplir algunas metas. Esta posición es donde se arranca la creatividad. Uno lo lee, empieza a ver cuál es la petición de cliente y empieza a traducir un poquito. Por eso una de las habilidades es esta capacidad de análisis, de conocer. También este brief podría ser no nada más un documento que te da un cliente, que te exige a alguien. Este es el claro ejemplo, cuando uno tiene un proyecto en mente, cuando quiere emprender algo, ese concepto que tiene en la cabeza también puede ser un brief. Uno se lo puede crear solo. La otra habilidad es reflejos y anticipación. En esta parte me gusta saber que cuando empiezas a leer este brief, este documento, o cuando empiezas a crearte esta idea de que quieres emprender un negocio, abrir un local, abrir redes sociales, hacer un video, el proyecto que tú quieras, empiezas a tener reflejos y anticiparte porque sabes qué es lo que puede venir. Después de esta primera línea, tenemos las bases. Tenemos a nuestra línea defensiva. Tenemos dos defensas centrales. Al primero le puse el conocimiento. Esta es la base de todo, la base para generar tu idea. El conocimiento ya lo traes. Puede ser de la escuela, del trabajo, de tu familia, de tus amigos, tu círculo social. El conocimiento lo encuentras en todo y tú ya traes todo un bagaje cultural. Aquí la habilidad es ampliar la visión. Porque empezamos a ver todos los caminos que necesitamos para hacer ese proceso creativo. Nuestra otra defensa central es el entendimiento. Este interpreta las posibilidades. Ya sabes qué proyecto quieres sacar. Ya tienes tu brief. Tienes cierto conocimiento en algunas áreas que te van a ayudar a sacar ese proceso creativo. Y ahora es momento de interpretar las posibilidades de todos esos caminos, de ese abanico de caminos que tenemos. Es momento de empezar a entender y a interpretar cuáles son las mejores opciones para nuestro proceso creativo. Aquí como habilidad es marcar uno a uno las situaciones que se presenten. Con esto me refiero a si voy a hacer una campaña de publicidad. Como les digo, me encuentro ahorita en Búbalo y es para confitería, para chicles, para paletas. Yo tengo que saber cuáles son las situaciones que van a venir en un futuro y estar preparada y lista para poder enfrentarlas. Nuestra siguiente línea, bueno, lo que acompaña a nuestras defensas centrales. Me gusta muchísimo esta parte y me voy a explayar un poco. La primera, un defensa lateral, no importa dónde lo coloques. El primero es ver, escuchar, consumir. Yo les recomiendo, vean todo en redes sociales, métanse a todas las redes sociales posibles, a YouTube, lean muchos libros, vean muchas películas, vean todas las series. Aunque no les guste el tema, seguro van a encontrar algo que les va a funcionar en algún momento de su vida. Consuman, de verdad, no se cansen de consumir. Por eso les quería hablar de procrastinación en redes sociales, pero bueno, soy un poquito experta. Y bueno, esto me gusta porque alimenta el conocimiento. Nosotros ya tenemos una base de conocimiento, las personas que somos, en donde nos desenvolvemos, pero esto de ver, escuchar, salir, salir en la colonia en la que viven, ver qué locales de comida están, ver en qué películas están proyectando en el cine, eso es muy importante para poder alimentar nuestro conocimiento. Como habilidad tenemos que proyectar las ideas a una creatividad. Imagínense que en algún momento de este proceso creativo dicen quiero que mi campaña se trate o tenga este toque. Ya van a tener el bagaje cultural y van a tener el conocimiento porque vieron y consumieron todo lo que querían para poder atacar esa necesidad. Después tenemos aprender a ser receptivo. Como les dije, el conocimiento lo vamos a encontrar en todos lados. No importa dónde esté, lo vamos a encontrar. Desde una plática, con amigos, con familia, aquí ahorita con nosotros, conociendo personas, estando en la escuela, en el trabajo, en todos lados vamos a encontrar esta creatividad. Uno que lo acompaña y creo que es mi favorito son las referencias. Como les dije, tengo un programa que se llama La Refe y es muy importante porque revoluciona el saber. Ya tienes el conocimiento, ya consumiste mucho, eres un experto en redes sociales y ahora vas a revolucionar esa idea que tú tienes. Vas a agarrar lo mejor de cada una de las cosas que tú viste, que tú consumiste, que tú leíste, que tú escuchaste y vas a transformarlos a tu creatividad. Creo que este es un punto muy importante. Desdobla el conocimiento para generar una idea. En el fútbol, desdoblar es como maximizar, engrandecer nuestra jugada. Y en este momento de la creatividad, de nuestro proceso creativo, vamos a desdoblar el conocimiento que traemos para generar una idea. Denme, denme un segundo, no sabía que esto era tan cansado. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente línea, que es el medio campo. Son las herramientas que vamos a necesitar para nuestro proceso creativo. En esta parte, al medio central, yo le puse el contexto. Ya nos dieron un brief o ya nos hicimos nosotros mentalmente un brief. Ya aplicamos nuestro conocimiento, ya lo interpretamos, ya consumimos mucho para poder alimentarlo, ya agarramos las mejores referencias. Y en esta parte hay que saber en qué contexto estamos. Claro ejemplo, cuando haces una campaña de publicidad, el año pasado empecé una, por ahí de enero, y cuando la íbamos a implementar, nos cayó la pandemia. Eso es parte de saber en qué contexto estás. O ahorita, por ejemplo, mi contexto es, no podemos estar juntos, no puede haber mucha gente, todos traemos cubrebocas. Ese es el contexto en el que yo voy a dar la plática. En esta parte, estabilizamos las bases del ataque. Me gusta este punto en el centro del campo porque estás a la mitad de tu proceso, porque ves hacia atrás y ves hacia adelante y estás justo en la mitad. Empiezas a agarrar todo lo que vienes arrastrando, o más bien, creando durante tu proceso, y empiezas a ver a futuro. Esta es la mejor posición porque tiene vista hacia el futuro, hacia dónde vamos a proyectar nuestra idea. Después tenemos los extremos laterales. Estos extremos laterales me gustan mucho. El primero es el peloteo. En la creatividad, en el mundo de la publicidad, le llamamos peloteo. Tal vez lo conocen como lluvia de ideas. Ese momento en el que uno se sienta con sus compañeros y empieza a platicar. Es muy importante, a mí me gusta mucho porque amplía la creatividad y alimenta muchísimo todo lo que quieres hacer, todo tu proceso creativo. Para esto es muy bueno tener relaciones públicas sanas. ¿A qué voy con esto? Tú te puedes sentar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tus colegas, o si es un emprendimiento, con tus socios. Te puedes sentar y empiezan a platicar de qué va la idea. Tú vienes y sueltas aquí tus mejores referencias. Van a llegar, ellos van a soltar sus mejores referencias. Y el punto de esto es engrandecer nuestra idea. Que no nada más se quede en una idea pequeña. Tal vez yo tengo otra visión que aportar. Y es muy bueno ser receptivo en este punto de la creatividad. Después tenemos el extremo lateral, que es la intuición. Este también, este elemento también me gusta muchísimo. Porque tiene velocidad y visión a futuro. Y porque la habilidad es poder rematar una idea. Esa es como una habilidad extra. Les voy a contar un poco. En el fútbol, este extremo lateral, de repente le llega el balón y voltea hacia la cancha, donde tiene, hacia la portería, donde tiene que tirar. Y tiene tan buen pie y tan buena velocidad que la tira. Anota un gol. Es un gol anticipado. Aunque no lo crean, dentro de la creatividad puedes hacer un gol anticipado. No quiere decir que no vamos a ver los otros puntos, pero tal vez esos los vamos a manejar ya en otro proceso. Entonces, imagínate que tienes una campaña o tienes una idea de emprender un negocio y dices, sabes que estoy súper seguro, estoy súper seguro, estoy intuyendo que esto va a salir muy bien. Porque tenemos las bases, tenemos el conocimiento, porque ya lo peloteamos, porque tenemos buenos socios, porque tengo un buen equipo de trabajo. Y lo sacas. Y entonces pega. Esa es la intuición. Si de verdad en sus corazones está lograr anotar ese gol antes, háganlo, sin ningún problema. Ya nos vamos a meter un poco más en el ataque. En este punto, yo le puse a la media punta las fortalezas. Me gustan mucho las fortalezas. En el programa, en esta semana justo, hablaba con una chica que decía, es muy importante identificar nuestras fortalezas y saber explotarlas. Creo que eso es muy importante. Ustedes saben en lo que son fuertes, en lo que son mejores. Siempre no tengan miedo de aplicar esas fortalezas que tienen. Por ejemplo, yo escribo. Escribo mucho. Mi trabajo me exige escribir todo el tiempo. Algo que me gusta de esta habilidad es que realices las coberturas en diferentes partes del campo. Eso quiere decir que si a mí me llega un brief y yo que escribo, empiezo a generar en mi cabeza, por mi experiencia, por cómo trabajo, algunas ideas, en ese momento sacas la pluma, el papel, el lápiz, te pones a escribir, empiezas con un concepto. Recordar que esos son como borradores, bocetos. O te puedes ir en el peloteo, empiezas a escribir, porque esa es mi fortaleza. Empiezas a escribir en el peloteo las mejores ideas. O es más, hasta el final también puedes seguir escribiendo. Siempre si tienes una fortaleza que puedas explotar, hazlo. Y no importa en qué área del campo o en qué parte de tu proceso creativo estés. Vamos a llegar ya a la parte final del ataque. Aquí tenemos dos delanteros. Nuestro primer delantero le puse el aterrizaje. En este punto ya vamos a juntar todo lo que hicimos. Nuestro peloteo, nuestro conocimiento, nuestras referencias. Le vamos a dar forma a la jugada final. Estamos a un paso para dar esa patada y anotar un gol. Como habilidad es tener el control de juego. Ojo, no es exigible o no es... No siempre tiene que ser perfecto. Se te puede ir algunas cosas de las manos, pero no te preocupes. Lo mejor es que en este momento tienes que empezar a cubrir y a cuidar tu proceso creativo. Después de este punto, llegamos al otro delantero. Es quien anota el gol. Quien remata esta idea. Quien le va a dar el punto final a nuestro trabajo. Al menos en este proceso creativo. Como habilidad, tiene la capacidad de rematar la idea. Ya hay todo hacia atrás. Ya pasamos por todo un proceso. Esa persona solamente tiene que mover el pie para poder anotar ese gol o rematarlo de cabeza. Su única tarea. Pero tiene algo muy importante que es la creación de espacios para marcar la diferencia. Yo les recomiendo muchísimo. Nunca dejen de dar el plus en algo. De poner el foie, como le decían hace mucho tiempo. Más del 100% a esa idea. A mí me gusta que veo muchas campañas de dulces, de confitería, de bubaló. Veo la competencia. Veo a las nuevas marcas que están empezando. Veo a las extranjeras. Y yo tengo que agarrar las referencias de esas campañas para ser la mía. Pero nunca dejo de pensar en algo diferente. No quieren ser ustedes, me imagino, un proyecto más del montón, una campaña más del montón, un emprendedurismo más del montón. Queremos poner algo diferente. Queremos hacer que vengan a nuestro local si hicieron algo de comida. Queremos que mi campaña se vea en todos lados. Este punto me gusta a mí muchísimo porque es donde dejamos nuestra esencia y donde damos un poco más de nosotros. Antes de seguir, me gustaría contarles también que cuando me hablaron para invitarme a ser parte de estas pláticas, yo hice un proceso creativo. De hecho, esta puede ser como la presentación de mi proceso del proceso creativo o algo así. Yo hice toda esta parte. Llegó mi brief que fue invitarme a la plática, decirme que hablara del tema que más me gustara y que no perdiera la esencia de mujeres creativas. Con mi conocimiento empecé a pensar un poco en lo que podía hacer. No tengo experiencia dando pláticas, es la primera vez que doy una plática. Pero pues más o menos tenemos un bagaje, hemos visto algún programa, algunas pláticas, monólogos. Después justo me fui a esa parte del consumismo. Me metí a todos los videos que pude en YouTube, a todos los formatos que pude en la televisión para poder discernir un poco esta información que estaba llegando. Tomé las mejores referencias, ya saben, camina, no te quedes en un mismo punto. Ahí voy caminando. Mueve las manos, empiezo a mover las manos. No los veas porque te va a dar pena, voy para arriba. Empiezas a agarrar las mejores referencias, los mejores puntos para poder hacer tu trabajo. Obviamente vi el contexto, como les dije hace rato. Es una plática en la que estamos alejados. No sabía que yo iba a hablar como en secreto aquí y ustedes me iban a escuchar. Después, el peloteo. Esta plática la peloté, la practiqué. Ayer creo que me quedé sin voz un poco. Estaba muy nerviosa por esta plática. También vi, no podía rematar ahí, no podía hacer un gol antes, no podía mandarles la plática desde ayer, por supuesto. Después le di forma. Ayer en la noche le di forma. Todavía ajusté mi presentación. Llegué y les dije, perdónenme, la que mandé no es la final. Porque yo quería dar ese plus. Quería que saliera bien mi plática, que aunque no nos conozcamos, se vayan con un buen sabor de boca. Aunque no les guste el fútbol, comprendan un poco de mi pasión y bajarlo un poco hacia creatividad y hacia, si se puede, un poco emprendedurismo. Y bueno, pues, antes de seguir, muchas gracias. Yo estoy anotando el día de hoy mi gol con ustedes. Me la estoy pasando increíble. Vamos a ir a una parte final. Ya que anoté el gol aquí, estoy rematando de cabecita con todos ustedes. Como en el fútbol, tenemos una banca. Esta banca es muy importante para mí. Tenemos 11 elementos que están jugando en el campo. Tenemos 11 variables que ya se están debatiendo, que están en un proceso creativo. Pero también tenemos una banca que a mí me gusta muchísimo. Son elementos que vamos a poder intercambiar en cualquier parte del proceso. Estos elementos son muy personales, la verdad. Pueden variar de persona en persona. Y bueno, al primero le puse ideales. Nunca pierdan sus objetivos y sus metas. No importa que trabajen en una empresa y que tengan que hacer un proceso creativo que es un poco ajeno a ustedes. Entonces, siempre métanle un poco de pasión, un poco de sus ideales, de lo que ustedes quieren. Porque de seguro alguien más lo va a ver en algún momento. Y está increíble que lo vean y digan, ah, sí, sí, sí está, la está rompiendo allá afuera como yo quería. El otro que puse son las creencias. Puedes aportar siempre tus convicciones. Lo que tú crees, lo que de verdad te apasiona. El otro, el que más me gusta, literal, son los gustos. Claro ejemplo es esta presentación con muchas fotos y GIFs de las selecciones femeninas, de jugadores, mujeres. La selección, aquí tenemos a la selección de Estados Unidos que me encanta. Siempre métanle el gusto, denle su toque. Va a llegar en algún momento que en estos procesos creativos o en estos proyectos que ustedes quieran hacer, la gente los va a empezar a identificar porque es su toque. Porque saben que son ustedes quienes están detrás de estos procesos. También tengo la preparación. Yo soy una fiel creyente del estudio. Como les dijo Johnny, tengo una licenciatura, tengo una maestría, algunos cursos. Y de verdad yo soy muy, muy ferviente, muy creyente de siempre seguir estudiando y preparándose. Pero también sé que esto no solamente viene de las escuelas. Todos de seguro en nuestro círculo social tenemos a un experto en algo. El experto en administración, el experto en tomar fotos, el experto en café, el experto en redes sociales. Siempre hay un experto de algo. Es más, nosotros somos expertos en algo. No importa que sea, somos expertos. El punto es sentarnos con ellos y tener estas pláticas divertidas. Como les decía hace rato, la parte de ver, escuchar, leer, toda esa parte les va a ayudar muchísimo. Entonces nunca dejan de prepararse, de seguir alimentando esa creatividad que tienen o la persona que son. Ahora tengo aceptación a la crítica. A veces suena muy feo que alguien venga y nos quiera decir eso estuvo mal, eso no estuvo bien. Siempre va a haber comentarios positivos y negativos. Intentemos transformar estos comentarios a algo que aporte y que sume a nuestra creatividad. Intentemos darle la vuelta. Vamos también a estar muy abiertos a estas críticas. Porque también a veces nos pasa que estamos muy centrados en yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero hablar de este tema en la plática. Yo quiero hacer esto en la campaña. Y no siempre va a ser así. Hay que estar perceptivos a estas críticas. El último que espero dejárselos como consejo del día es la paciencia. Tengan mucha paciencia. En el mundo de la creatividad y de la publicidad proponemos demasiadas ideas. No saben al día cuánto tiempo estamos pensando y cuánto estamos proponiendo. A veces por una publicación en redes sociales que nada más dice compra boletos o ve a ver la película o compra estas paletas, podemos llegar con 10 propuestas de las cuales te pueden batear las 10. Al principio yo me enojaba mucho, me frustraba, no entendía por qué me estaban bateando las ideas. Pero después descubrí que ellos, los creativos, guardan esto en un cajón. Yo aprendí además a archivarlas y a tenerlas presentes todo el tiempo. Esto quiere decir, si yo tengo una idea de presentar una plática con temática de fútbol y no me dejan, la guardo. Tal vez en otra ocasión me van a decir, aquí sí puedes meter el fútbol, órale, tu plática sí es de fútbol. Es más, ni hables de creatividad. Ponle las mejores jugadas o cómo se pelean en el campo, que esos videos son muy divertidos. Siempre tengan paciencia, van a poder sacar esas ideas que quieren y esos gustos que tienen en algún momento. Lo más importante de todo esto es que ustedes son sus propios directores técnicos o directoras técnicas. Esta parte me gusta mucho porque tu habilidad como persona creativa, como persona que va a entrar en un proceso, como persona que quiere generar una idea, debe ser dirección, alineación y banca. Debes saber dirigir todas estas variables que vimos, todas estas unidades. Debes aprender a jugarlas, hacer tu alineación, a moverte dentro del campo, hacer este juego. También debes aprender a suplirte. En este momento, si una de las variables que pusiste no te funcionó, la sacas, metes otra. Este es tu juego, debes aprender a dirigirlo. También es importante comentarles que esto puede pasar antes de cada juego, acomodas tus variables. Yo puse 11 porque es fútbol, pero pueden ser 5, pueden ser más. Dependiendo del proceso también en el que estén, dependiendo de la creatividad que quieran sacar, dependiendo de la exigencia. Y aparte, todo lo que ustedes le quieran meter a ese proceso. Lo puedes hacer, preparas tu alineación y dices, esto es lo que necesito, pero tengo esto de banca. Puedes meterlo, en cualquier momento puedes cambiarlo. Puedes decir, voy a meter aquí mis gustos, porque si me funciona en este momento, meto aquí mis creencias. Voy a sacar tantito el peloteo, porque ya peloteé. O voy a sacar las referencias, porque tengo las mejores referencias. No importa, este es su juego. Este deben de aprender a jugarlo ustedes. Después de nuestra dirección, bueno, como les dije, esta es tu alineación. Puedes cambiarla y ajustarla. Puedes incluir nuevas variables. Dependiendo del proceso, yo me dedico a campañas publicitarias, pero tal vez quieres abrir un local de algo. Quieres emprender un negocio. Siempre piensa en tus variables. Y antes de ya llegar al final, me gustaría dar también, dejarles otro consejo, que es, siempre levanten la mano y siempre hagan algo diferente. Yo empecé como copi en una agencia. Después me llegó la oportunidad de cambiarme de agencia. Después, dentro de esa agencia, un día me hablaron y me dijeron, vas a salir en Mujeres Creativas. Y yo, ok, vamos a Mujeres Creativas. No sé qué es eso. O no sé cómo es, cómo funciona, pero vamos a Mujeres Creativas. Y entonces me entrevistan, me entrevista a Joni, me hacen mostrar mis piezas, cómo hice esas piezas, cómo fue el proceso creativo de esas piezas. Creo que a los cinco minutos, a los dos días, algo así, me escribe Ari y me dice, ¿quieres tener un programa? Y yo, wow, espera, nunca he tenido un programa, pero sí quiero porque consumo muchos programas en YouTube. Tú, ¿cómo es eso? Y de repente no tuve como esta, no hubo alguien que me estuviera acompañando porque pues no nos veíamos, apenas conocí a Ari. No tenía gente que tuviera un programa en internet, o no conocía a alguien que tuviera un programa en internet, pero me aventé. Y le dije, perdóname si sale mal el primero. Pero ahí va, ya llevamos unos meses teniendo algunos programas. Después me hablan y me dicen, ¿quieres tener una plática? Y yo, wow, nunca he dado una plática, siempre me he morido de nervios. Y si me caigo en el escenario, si aplico aquí un Juan Gabrielazo, o si presento mal mi idea, o si empiezo a tartamudear. Dije, no, no sé, no sé, o sea, sí, pero no sé. Siempre hagan más cosas, disfrútenlo muchísimo. Para mí ha sido muy bueno aprender todo esto en este camino. Siempre he alimentado mi trabajo, el que se avienten a hacer estas cosas. De hecho, piénsenlo como algo que va a alimentar. En mi trabajo yo hago presentaciones y tengo que presentar una campaña al cliente. En realidad me emité al programa y a esta plática porque siempre he sido muy nerviosa. Pero yo sé que el día de mañana ya no voy a tener tanto nervio. Porque ya aprendí algo el día de hoy y en este proceso. Me voy, sin antes decirle, no te quedes con las ganas de jugar un partido. Muchas gracias.